Pues, hay poco ambiente en el vestidor, ¿te estás acostumbrando a esto? Estamos felices, estamos muy contentos, si quieres que este relajo, hecho relajo, mira No, no te pregunto nada Ya te dije, te estás acostumbrando a estos festejos, no hay ambiente, se te hace algo normal ya para ti Desde luego que no, estamos muy felices, el festejo lo vamos a guardar para cuando lleguemos a México Estamos ahorita muy contentos, pero hay mucha gente, podemos ocasionar un accidente Eh, las metas, ¿qué sigue? Las metas del área chica, el área grande Se sigue a buscar otro título Vamos a defender, de esta muerte nos costó mucho trabajo y que vamos a seguir por más logros Con Joaquín del Olmo Eh, el que le pone el ambiente, el juvenil en el equipo, ¿qué nos cuentas de este título? La verdad que estaba nervioso para entrar cuando faltaban dos minutos con mi juvenil Bueno, parece que te estás acostumbrando a esto, el levantar títulos, no sé si, ¿qué me dices de eso? La verdad que estoy feliz de estar aquí en Pumas, de compartir con todos estos cabos, con un gran grupo Tiene una gran calidad humana y para mí es un orgullo pertenecer a Pumas Y ojalá nos malacostumemos y levantemos otro título dentro de seis meses Para Pumas TV, ¿qué siente Diego Alonso en este momento? Alegría inmensa ¡Alegría inmensa! ¡Goya! ¡Goya! ¡Kachu-kachu-ta-ra! ¡Goya! ¡Universidad! ¡Oé! ¡Oé! ¡Fungo! ¡Fungo! ¡Oé! Estamos con el hombre del momento, el símbolo, el símbolo de Pumas, el que mayor seguidores en su club de fancine. ¿Qué se siente Kikín Fonseca en ese momento? Estoy muy contento por tener unos compañeros tan impresionantes como tú, como lo eres tú, como son todos mis compañeros. Qué bueno que me han dado muchísimas satisfacciones. Gracias a Dios, a mi hermano, a mi familia. Me parece que toda la gente, los que tú mencionaste, todos los fans, el club de fans, toda la afición. ¿Y Kikín Fonseca se está acostumbrando a estos momentos? Yo creo que todo el equipo. Yo creo que todos nosotros nos estamos acostumbrando a ganar, a ser un equipo triunfador. ¿Qué sigue? No sé, no sé por el momento disfrutar ahora, disfrutar contigo, con mis compañeros y después pensaremos en lo que sigue. ¿Qué siente Lando en ese momento? La verdad, muchísima alegría, muy contento. No hay palabras que le pueden explicar conseguir un campeonato tan importante y el bicampeonato para Pumas. Y ahora, más que nunca hay que disfrutar, los otros compañeros, la gran persona que tiene Pumas. Y hay que disfrutar el bicampeonato, papá, ¡son bicampeones! A ver, mi nueva faceta de reportero para Pumas TV, ¿qué siente Hugo Sánchez en este momento? Pues lo que sientes tú, ser campeón es ser maravilloso, es algo que me gusta, no solamente como jugador, sino como técnico. Y es el clima, el éxtasis en cuanto a conseguir los objetivos y las metas que no se trata como profesional. ¿Este bicampeonato enfocado a quién? ¿A quién va? ¿A quién dedicado? Pues a todos ustedes, los jugadores que ayudaron a conseguir este logro, porque si no hubiera habido esa convicción, y ese trabajo, y esa dedicación, ese esfuerzo, y esa profesionalidad de todos ustedes hubiera sido imposible. Lo bueno fue que han captado y han entendido mi mensaje, de tener una mentalidad ganadora. Van a disfrutar aquí con todos los jugadores, agradecer a Pumas TV el seguimiento que han tenido con nosotros todo este tiempo, y por supuesto compartiéndolo con ustedes y con toda nuestra gente. ¿Cuántos títulos seguidos? Bueno, puse la marca de 5, a ver si somos capaces de conseguirlos. Ya llevamos 2, espero que continuemos con esa mentalidad y supongo seguir 5. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Ya murió una barba, le duró la cabana otra vez, 12 partidos sin perder en Liguilla. ¡Bicampeones! ¡Bien! 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 Ahora vamos a ver mis imágenes de la fiesta de celebración del campeonato. También vamos a ver un poquito de lo que fue la gran atención al equipo. Allá del Ángel de la Independencia. Todos mis campeones. Y así lo celebramos. ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vicente! ¡Vamos! 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 Aildon, espero. Aildon, feliz. Sí, contento. Tú también, ¿no? Vaya, yo estoy llorando, de la emoción no me ves. Bueno, con esto nos despedimos. Todos mis campeones. En agua espero que sí. Gracias por estar con nosotros aquí en Bubas TV. De campeones, felicidades a todos.